¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Rosita! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto que hayas venido a participar con nosotros! ¡Oye, qué vestido tan hermoso! ¡Gracias! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Claro, y así es! ¡Oye, Rosita, pero tú ya has participado en otros lugares! ¡Cuéntame, el que te recuerdes! ¡We are in JN! ¡Y Penn's Landing! ¡Uh, en Penn's Landing! ¡Uh, en Penn's Landing! ¿Tú eres de personas que van al Festival de Septiembre? ¡Sí! ¡Sí, verdad! Y es que Rosita es una niña muy talentosa, ustedes lo podrán ver. Bueno, pues con ustedes, Rosita Salvatierra. ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Y no te vas a ir Rosita Salvatierra Rosita muchas gracias Rosita Salvatierra Rosita Salvatierra Rosita Salvatierra